Ahora me tiene que aparecer a mi Aparece Que dijiste que tengo que hacer así meme Si, no, así Esperen que vean que parezco Acá No tendría que sonar Ah, ahí estamos Hola, María Verónica Rodríguez Buenas tardes Ah, hola, Clau Buenas tardes Aquí buenas tardes Feliz aniversario Feliz aniversario, Claudia Un ratito bueno Me alegra Bueno, vamos a esperar un ratito que se conecten En este día domingo María Verónica Rodríguez es de Ecuador Bienvenida Paolita Inga Dolores Hola mis, hola Vamos a esperar un ratito Hoy tenemos una horita y media para la clase Vamos a ver Ahí me aparece Sí Ahí está Bueno En algunos lugares En algunos países Es el mediodía ahora ¿No cierto? Sí, el mediodía Así que bueno Provecho a los que están comiendo A las que están comiendo O haciendo la comida Y bueno Vamos a tratar de hoy Si no, igual después van a ver el video Bueno Me voy a presentar Yo soy Rosa Gómez De Argentina Vivo en Córdoba, capital Y bueno Ya hace varias clases Que he estado dando acá en Espoeje Gracias a Diana Que me volvió a invitar Hoy vamos a hacer una temática Para el Día de la Madre Que Bueno Para que vayan preparando Yo sé que Que el Día de la Madre Es en algunos países En mayo Más o menos Los primeros días Primer domingo Primer domingo Segundo El segundo de mayo El diez El quince Bueno Más o menos Me fui fijando en las fechas Acá en Argentina Es recién en La primera o la segunda semana de octubre Me parece el Día de la Madre No octubre Así que nos falta mucho Pero bueno Quería hacer la temática De algo lindo Fácil Para que puedan hacer Para que las que quieran vender Las que lo quieran regalar Es básico Así que bueno Ahora se los voy a mostrar Es un portallave Es un portallave Un portallave Acá dice Si se ve Dice feliz día mami O pueden poner feliz día mamá Así Feliz día mami Feliz día mamá Espero que les guste Es fácil Es algo Vamos a hacer en plano Todo plano La casita El tenchito Todo esto Tiene un poco de volumen Va sobre plano Y después va el volumen Que lo vamos haciendo Con el búho Con florcitas El pastito Que usamos Para las otras nenas La otra vez Bueno Es muy simple No es muy difícil Para que lo puedan 10 de mayo en Chile Y segundo domingo de mayo En Uruguay Ah se me quedó Tilda Acá miras No lo leí en los mensajes Ahora sí Ahora sí lo leo Ahora sí En México el 10 Ah bueno El 13 12 y 30 minutos Claro Que es la hora Hola Laura Ahora te leo Porque recién Es como que se me quedaron Los mensajes Hola Viviana Hola Claudia El 10 de mayo en Chile Hola Espo Eje Hola Diana Creo que Diana anda por ahí Segundo domingo de mayo Acá en Uruguay Rosita Alamilla En México El 10 de mayo Sí Eso lo había leído El 10 de mayo Me alegro que les guste Es algo simple Para que lo puedan hacer Acá tenemos un sellito Que dice Hecho con amor Que lo colgué acá Me gustó Así que bueno Como tenemos Una horita y media Vamos a empezar Mi hermana Me saluda Este Bueno Somos 53 Vamos a empezar ¿Quieren? Dale Gracias María Verónica Rodríguez Vamos a empezar Vamos a empezar Porque es simple Y quiero que Se entienda todo Para que lo puedan Aplicar en una madera Que puede ser Portallave O puede ser Que se yo Un cuadrito Para decorar Repasadores Para decorar Los repasadores Las cucharas Tenedores Vieron esos Para mover la comida También Así que bueno Vamos a empezar ¿Sí? Este lo voy a dejar Por acá A ver si se ve ahí Tampoco No No importa No importa Pero lo dejo ahí Bueno Vamos a empezar Te saludan desde Cali Colombia María Elena Hola María Elena Hola Bienvenida Bienvenida a toda Hola Liliana Álvarez ¿Qué quieren acá? No, nada Ah bueno Vamos a empezar Listo Vamos a bajar la cámara Acá tenemos nuestra mesa Limpia Siempre limpio El lugar y el espacio de trabajo Y vamos a empezar Los colores que usé Fueron claritos ¿Por qué? Porque después le doy Una sombra Con Con tiza Entonces Gracias María Elena Rincón Por compartir Está bueno Vamos a compartir Así Entran y conocen La página Esco Eje Y se suman A todos los profesores Que hay En esta En esta página Que yo soy la primera Que empiezo hoy Después hay muchos profesores Con muy lindos Proyectos ¿Vos lo fijaste? Este color Que estoy usando yo Es color Zamballón Un zamballón Un suavecito Tirando un amarillito Puede ser un amarillito suave Este Bueno Buenas tardes Michelle Saldívar Bueno Vamos La que quiera ver el proyecto Después lo vuelvo a mostrar Está fijado Y fijado tu Facebook Está fijado mi Facebook Ahí Gracias Gracias Hola Rosita También participo En Esco Eje Oh Bueno Hola María Elena Rincón Una compañera Entonces Este Lo que me quieren preguntar Sobre la porcelana Sobre todas las dudas Que tengan Me lo pueden ir haciendo Las chicas me van leyendo Y yo voy a estirar ahora Este es el color Que va a ser de la casita ¿Si? ¿No? ¿Querés que lo Lo traigo para acá? Si Ahí Vamos a hacer el color De la casita Les digo yo Que uso colores claros Porque después Le voy a pasar Le voy a pasar un sombreado Entonces Si hacemos colores claros El sombreado Se va a ver mejor ¿Si? Siempre uso colores claros Ven acá Este es un marrón clarito Un dulce de leche ¿Si? Bueno Lo dejo por acá Yo después se los muestro Ahí para que No se ve de acá De esto No se ve de acá Pero se te va a reparar ¿Si? No hay Bueno Lindo y útil Lindo y útil Pablita Inga Dolores Si Viste Buscaba algo Que fuera útil Lindo para regalarle A la mamá Eh Nada de trabajo Ni cosas para que trabaje La mamá Solamente una decoración Para la casa Bueno Vamos a estirar el color Que va a ser la casita Del búho El diámetro O sea No muy fina ¿Si? Porque vamos a hacer un Un texturado Que me gusta A mi siempre uso el mismo Bueno Las chicas que me han visto Siempre uso el mismo texturado Porque me gusta Pero hay millones de texturado Para que lo puedan Utilizar Yo hago este texturado Con algo que consigo en casa ¿Si? Bueno Las que tienen comprado Lo pueden usar ¿Si? Pero si no Usan algo de la casa Ya les muestro yo Para que sea fácil Y lo hagan ¿Si? Voy a usar Gracias Clau Por compartir Desde Misiones Desde Chile Hualpen Eliana Hola Eliana Triselda de Misiones Hola Hola a todas Gracias por estar Acompañándome Miren Este es el moldecito Que yo después Si quieren Se los voy a dejar En Se los voy a pasar O lo bajamos En En los mensajes Estiramos la masa Para que me entre El molde ¿Si? ¿Si? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a utilizar En este En esta textura Que uso Que siempre lo uso Porque me gusta Es una Es un crochet Que me regaló Una alumna Una puntilla Que me encanta ¿Y yo qué hago? ¿Vieron que ustedes Tienen caminitos Cosas que hacen Las abuelas Que tejen Que siempre les digo Bueno Usenlo Limpianlo bien Lo sacuden Lo limpian Lo ponemos Sobre nuestra masa A mi me gusta Esta textura La forma La forma del dibujo Pero vieron Que las que tejen Miren que hermoso Que queda Y después Cuando le hacemos El sombreado Con la Con la tiza Apretamos Ahí un poquito Y te queda La textura Ahí Miren que hermoso Que queda Vamos a Ahí ¿Te ve? ¿Te ve? Ahí la textura Bueno Ahora vamos a Agarramos Nuestro moldecito Y vamos a Marcar la casita Del búho Voy a usar Una esteca Con filo Ahí Usamos una esteca Con filo Marcamos Ahí Usen cualquier textura Que tengan En su casa Algún mantelcito Alguna bufandita Que tengan Tejida Vienen de plástico También Que venden Que también Son súper lindas Le pueden poner Un poquito De De crema Para que no se les pegue Y La usan Después de hacer esto Que dice Griselda Que lindo Cuando leen los mensajes Me encantan Los videos en vivo La felicito Chicas Gracias Griselda Soledad Welken Welken Listo Acá tenemos el molde Y lo cortamos Cortamos la casita Del Y vamos a utilizar Un moldecito Lo voy a poner En otro lado Un moldecito De corazón Para hacer La ventanita De la casa ¿Se ve ahí? Ahí Sí, sí Está perfecto Usamos Un corazón Para hacer La ventanita De la casa Yo si no puedo leer Las chicas Me leen Los mensajes Le vamos a poner Un poquito De crema Para que no se nos pegue Ahí Y la vamos a ubicar Más o menos A donde nos guste A nosotras A mí me gustó Más o menos Por ahí Y marca Ese corazón No lo tiremos Yo lo guarde Para decorar Alguna otra cosa ¿Sí? Lo ponemos a secar En una Goma espuma Y después Podemos decorar Otra cosa Nunca tiremos Las cosas Lo podemos Volver a Reutilizar ¿Listo? Hasta ahí Se entendió Buenas noches Gracias por la clase Un saludo De España Uy, en España Todo es de noche Sí, porque son como Cinco horas Claro, tenemos una diferencia Bueno, listo ahí Tenemos la casita Y la ventanita Dejamos esto A un costado Ahí Y voy a hacer El techito Vamos a hacer El techito Y el tronquito De abajo Y después Seguimos con el búho Así vamos por parte Y no nos mezclamos El peso Del techito Es 18 gramos Pero eran dos De 18 gramos Acá te traigo Acá están los colores Bueno, ya ha sido eso Bueno Vamos a hacer el tronquito En el segundo El tronquito De abajo Vamos a hacer Marrones 25,8 ¿Saben cuáles Dejo los pesos? Así no No De nada En el segundo Están así Bueno Bueno Este marrón Que estoy utilizando Es marrón chocolate Un marrón chocolate Puede ser Un marrón oscuro En óleo Acuérdense Que pueden usar óleo Acrílicos Pinturas De tela Pero siempre Esos colores Las pinturas De las tortas Siempre esos colores En poca cantidad Cuando usamos Pigmentos Para porcelana Sí No hay problema Pero en lo otro Siempre tengamos cuidado Gracias Clau Me alegro que entiendan 18 Erika Portilla 18 gramos Saludos Desde Ecuador Bienvenidas a todas Bueno ¿Listo? Vamos a hacer el tronquito Es muy fácil Es muy fácil el tronco Hacemos bolitas Sin rayitas Ahí Y vamos a estirar Vamos a estirar Del largo Que tenemos La casita abajo ¿Sí? Sale un poquito Mira Mali ¿Qué? Sale un poquito El tronquito De la casita Como para que Se den cuenta Entonces vamos Midiendo Ahí ¿Ven? Sale un cachito Para afuera ¿Se ve ahí Lili En la casita Que la dejé Acá al costado? No Ahí Sí, sí Un poquito Entonces hacemos El rollito Y ahora vamos A aplastar un poquito Con la palma de la mano Ahí Bajamos Ustedes le dan El largo A gusto de ustedes Yo les doy Una Un básico Y después ustedes Deciden Le quieren hacer ramitas O sea La imaginación De ustedes Después puede volar Un montón ¿Sí? Bueno Vamos a marcar Marcamos Acá en esta parte Yo lo bajo un poquito Porque es el borde De la Entonces voy a marcar Ahí Voy a marcar Ahí Siempre borremos Un poquito Los filos Y voy a marcar Ahí Que son Los filos De la De las ramas Y acá Simplemente Voy a dibujar Así A mano alzada Como nos guste No está nada Escrito esto Como se hace Es a gusto Imaginación Ven las ramas Del árbol Desde Texas Te saludo a María Hola María Cebet Cebet Ceberte De Ecuador Erika Y con un bolillito Voy a hacer como Un ¿Cómo se dice esto? ¿Li? Como Los huequitos Que tiene el arbolito ¿Los huequitos? Sí, no Las ramas De los árboles Ahí ¿Listo? Hasta ahí Se entendió Bueno Ahora vamos a No Lili Te equivocaste ¿Qué? Es marrón Claro Ah Bueno No importa Vamos con la No importa Vamos con el marrón Este marrón Es el dulce De leche Ah Pensé que era Es dulce De leche En color Clarito O si no Marrón Claro Pueden usar El marrón Oscuro Lo que usaron Pero le ponen Menos cantidad ¿Sí? Saludo desde Cusco Sicuani Hola Bienvenida Bienvenida Gracias por acompañarme Bueno Este En este caso Vamos a hacer El techito Que también es como Ramitas ¿Se ve ahí Lili? ¿Vos decime? Sí Ahí Hacemos dos ramitas Que yo las uno Estas pesan 18 gramos cada una ¿Sí? Yo las hice separadas Ustedes si quieren Pueden hacer todo Un rollo entero Como ustedes quieran Yo hice dos ramitas Separadas Para darle En la formita Del Del techito ¿Sí? También el rollito Rollito Ahí Y voy a poner La casita Del pajarito Del pajarito Del búho Ahí Vamos ¿Se ve ahí? Vamos a achatar Un poquito Ahí Como la rama Hicimos lo mismo Ahí Y yo Los voy a unir Acá ¿Ven? Esa es la forma Que quiero darle yo Como de caída Ahí ¿Sí? Ahí Ustedes La van acomodando A gusto De ustedes ¿Sí? Que salga más O salga menos Es a gusto De cada una ¿Ven? Que quede así Unida ¿Sí? Ponemos plasticola Yo acá Lo voy a unir así Porque está fresco ¿Y qué hice? Voy a hacer rayitas Como hice con la ramita Lo mismo Que es el tronquito De la casita Ahí ¿Se va entendiendo? Díganme Cualquier duda Les vuelvo O les digo Lo que quieran Preguntar Para eso Están estas clases Para sacarse De las dudas ¿Sí? Todo esto Va pegado Con plasticola Ahí Ahora quiero que Veamos el tema Del búho Saludos José Juan José Juan Bienvenido Bueno Vamos a hacer El búho Que vamos a usar En este caso Yo usé Rosa Y violeta El naranja Es el de las patitas Y el pico ¿Sí? Ustedes lo usan Usan en el color Que quieran Bueno Vamos con el rosa El búho En general No tiene un peso Porque no le puse No lo hice Con un peso Específico Pero que tenga Un volumen No muy fino ¿Sí? Ahí Este es un rosa Fluor En pigmento Estoy hablando ¿Sí? Ahí Tengo mi aula Les quiero contar Del osito Al filetero Entonces si tengo tiempo Vamos a hacer Dos sortens ¿Sí? Por las que han estado Hoy en este horario Bien Vamos a estirar Yo después se los muestro Al aula ¿Sí? Que la clase pasada No se las pude mostrar Porque Siempre El tiempo es Cortito O pasa rapidísimo Ahí Vamos a estirar Siempre fijémonos Que no nos queden Burbujitas En la masa Vieron que por ahí Nos quedan burbujas Entonces yo Vuelvo a estirar Hasta que vea Que no hay Tanta burbuja ¿Vieron? Ahí explotó una Tiene como aire La masa Miren ahí Entonces tenemos que tratar De De que se vaya Porque si no Después se nos va a inflar El Abajo ¿Sí? Ahí Tiene mucho aire La vamos a La voy a amasar Un poquito Tenemos tiempo Me dicen Porque cuando hay aire Es como que cuesta Estirarlo un poco Ahí va Voy a hacer un poquito De fritoli Recuerden de poner Fritoli No crema Acá Crema de las manos Para que no se les pegue En la mesa ¿Sí? Bueno Ahora va a quedar Viendo Vamos a hacer Que no sea tan finita ¿Sí? Más o menos Un grosor Un centímetro Más o menos Sí Un centímetro Ahí Vamos a utilizar Voy a utilizar Un redondel Un círculo Perdón De Ocho Centímetros Y el otro Es de cuatro Uno de ocho Y uno de cuatro Les quiero mostrar ¿Qué hice? Este es el redondel ¿Sí? El más grande Y el más chico Es el que voy a cortar Acá en la parte Donde me van a quedar Las orejitas del búho ¿Sí? Bueno ¿Qué utilizo yo Para que no me quede Con filo? Voy a usar Papel film El que usamos En la cocina ¿Por qué? Porque yo quiero Que me quede Redondito Los bordes Si yo lo corto Directo Así Me va a quedar Como con un filo ¿Ven? Acá se ve Yo corté ahí Y me queda filo Si yo le pongo Papel film Miren ustedes Ahí Voy a poner Espero que me den Redondel Ahí Ahí Y voy a cortar Y voy a cortar Con el papel ¿Ven? Me va a dar Como un borde Redondo ¿Sí? Entonces sacamos Ahí Y sacamos Se dan cuenta Que queda como Un borde Más prolijo ¿Sí? Ahí Volvemos Vamos a sacar Los bordes Ahí Ustedes ven Que no es muy finito El búho Lo quiero Un poquito grueso Ahí Y ahora vamos a cortar La parte de las De las orejitas Que da la forma Del búho Es muy simple Muy fácil Para que puedan hacerlo Al búho Lo pueden implementar En otra cosa En un portalápiz En millones de cosas Ahí ¿Ven? Cortamos Sacamos Y ahí nos quedó Se dan cuenta Que quedó redondito Y prolijito Buen dato Me alegro Claro que les guste Ven que les queda Todo Bien gordito Como me gusta a mí Ahí Vamos a sacar Los detallitos Y simplificamos ¿Sí? Ahí está Vamos a Seguir ahora Con Sandra Avis le pregunta ¿Qué proyecto es? Este Sandrita recién llega Ahí le vamos a mostrar Es un portal Llave O porta Repasadores Lo que quieran Para el día De la madre O para Lo que quieran Regalarlo ¿Sí? Ya hicimos la casita Y ahora vamos Por el búho Igual después queda La clase Para las que están llegando ¿Sí? Vamos a hacer La pancita La pancita Que utilice Es el mismo corazón Que usé recién Miren ¿Sí? Pueden usar un redondel Si no tienen corazón Acá también En esta parte De la casita Pueden usar un corazón Si no tienen Redondel Preguntan la medida De la casa La medida De la casa Después yo igual Se los voy a dejar Tenemos La parte Ahí se ve Espera Para no moverla tanto La parte De arriba Tiene 14,5 El largo Es de 15 centímetros Y la parte De abajo Tiene 9,5 centímetros ¿Sí? Igual después Yo Se los dejo Y va a quedar En el video ¿Sí? Bueno Vamos ahora Con la pancita Que es en color ¿Qué era esto? Las alitas No las me diste No importa Dame Lila Ahí hay Lila No te lo puedo Bueno Tráeme más Dame Dame Lila Está bueno con esto Bueno Vamos a hacer lo mismo Fíjate cuánto pesan Las alitas Las alitas Las alitas Bueno Gracias Hola amiga Gracias Gaby Gracias amiga Gracias Silvia Reyes Bienvenida Vamos a hacer la panza Este es un Violeta suave ¿Sí? Es un violeta Que le puse un poquito De pigmento ¿Sí? Bueno Vamos a hacer bolita Y vamos a estirar También Vamos a hacer la pancita Como hicimos recién el búho Con el Con el Con el Nylon A ver dónde está ¿Dónde lo dejé? Acá Este ¿Se ve ahí Lili? Sí Vamos a hacer también Vamos a hacer lo mismo Para que nos quede redondito Volvemos a marcar el corazón Ahí ¿Se ve? Marcamos Marcamos Y nos va a quedar el corazón Más prolijo Ahí está Sacamos todas las reditas Que quedan ahí marcadas Que quedan feitas Las vamos a acariciar un poco Ahí Acá tienen un poco más de lila Sí Está bien Ah bueno Bueno Cuando ponemos la pancita Que va a ir ahí ¿Qué hago yo? Le corto un poquito La punta del corazón ¿Sí? Vamos a cortar acá Si no tienen corazón Recuerden que pueden hacer Un redondel No se hagan problemas Si no tienen cortante de corazón Ahí Ustedes me van a ver A lo mejor que yo No pongo plasticola ¿Pero por qué? Porque estamos con la masa fresca Recuerden que cuando trabajamos Masa fresca Con masa fresca La masa se pega sola Si el búho Estuviera seco Porque ustedes hacen varios búhos Todas Por Todos los cuerpitos Y después hacen todas las pancitas Ahí sí vamos a poner plasticola Cuando está seco el búho Pero si trabajo masa fresca Con masa fresca No hace falta Porque se seca Se 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 pega solo Ahí ¿Se dan cuenta? Está bien ahí Léanme Si me leen Si me dicen algo Porque no María Alejandra Figueroa Primera vez que te ve Gracias por compartir Los tips y secretos artísticos Liliana Álvarez Gracias Liliana María Díaz Noreña Buenas tardes Desde Medellín, Colombia Bienvenida Hermoso trabajo María Mi primita Estelita Bienvenida Beso en la pancita María Alejandra Figueroa Gracias Es la primera vez que te veo Bueno Bienvenida Karina García Mi amiga Beso amiga Gracias por estar Claudia Hernández Villa Muy lindo Es relajante Trabajar con porcelana Si chicas Es muy relajante Esto es mi cable a tierra Siempre digo Porque es como mi terapia Y a muchas les debe pasar ¿Qué marca de porcelana utiliza? Si está muy bien hermoso ¿Qué marca de porcelana utiliza? Y yo utilizo la marca de porcelana Vamos a hacerle propaganda Acá en la argentina Es la Nicron Esta es la tradicional Generalmente siempre uso La tradicional Sandra Álvarez Qué hermoso trabajo Gracias Ávila Ávila Perdón Bueno chicas Vamos con la panza Les vuelvo a mostrar Ahora vamos a hacer Las alitas Y los ojos ¿Sí? Vamos así por partes Vamos con las alitas Están la masa acá Acá mis secretarias Que me tuvimos Un inconveniente Pero vamos bien ¿Qué dice Gloria? Me lee Me encanta ver Cuando hacen por sus proyectos Cada una emplea Diferentes técnicas e ideas Así es Cada una Y todo suma Gracias Liliana María Díaz Noreña Por compartir Gracias a todas Por estar acá Bueno Vamos con las alitas Vamos a hacer Dos bolitas Que pesan 8,5 gramos No se preocupen Que Que si no tienen Balanza Yo después Les dejo Si no lo medimos Es de 2 centímetros Lalita Tenemos acá El Que nunca me acuerdo El nombre Es más o menos De 2 2 y medio 2 y medio 2 y medio Si Para los que no tienen Balanza Vamos a hacer Prestemos atención Gracias ¿Qué dice Sonia Ligia Mora Silva? Muy bien Es hermoso Gracias Gracias Silvia Reyes Compartido Gracias Vamos a hacer Bolitas sin rayitas Y vamos a hacer Una gotita ¿Si? Vamos con la otra Bolitas sin rayitas Otra gotita ¿Si? Bueno ¿Se ve ahí Lili? Sí O lo corro Está bien Bueno Voy a bajar un poquito Mi bubo Si puede bajar Ahí Bajo Y bajo Mis dos gotitas ¿Si? Ahí Las voy a afinar Un poquito Ahí Y ahí ¿Ven? Esto es lo que estamos Haciendo acá Las Las Alitas ¿Si? Bueno Ahora vamos a prestar atención ¿Qué dice Gloria Lili? Lili de todas se aprende Gracias por compartir Tus conocimientos Y proyectos Ahora que estamos En pandemia Nos ayuda mucho Así es Así es Ahora que estamos Que nos tenemos Que cuidar Esto es muy Muy lindo Para aprovechar Que estamos en casa Y hacer cositas Para la casa Para regalar Y hacer más llevadera Las horas Y hacer más llevadera Las horas Entonces hicimos Gotita Aplastamos Con el dedo Le doy una forma Como de pajarito Miren ¿Se dan cuenta? Ahí ¿Si? Le doy como una forma De pajarito Y que voy a hacer La puntita Va a quedar Mirándome a mi Y que voy a hacer Ahí Uno Dos Y tres Uso una estica Que no tenga mucho filo ¿Si? Tratemos siempre De que no sean Los filos Muy marcados Siempre redonditos Esta sería De este lado Y esta sería De este lado Entonces ahora Voy a hacer Al revés Uno Dos Y tres ¿Se entendió? Ahí Miren ¿Ok? Bueno Igual Esto Si no sale Es práctica Y hay que practicar Hay que ver el video Miren Y quedaría ahí ¿Si? Bueno Ahora vamos con los ojitos Y después vamos a ir armando Todo Los ojitos Serían peso Si Dos coma Dos coma Tres Tienen los ojitos Es color blanco La masa esta que utilizo No es blanca La tengo que teñir ¿Si? Hay masas que vienen Ya con el color blanco Que no es necesario Ponerle Pigmento O acrílico Blanco Pero esta masa Cuando usan las masas Que no están teñidas Hay que ponerme blanco Porque si no queda como Un color manteca Transparente No es muy lindo Bueno Acá tenemos El ojito Más o menos Mide Un centímetro Como para que se guíen Y si no Dos coma tres gramos ¿Qué voy a hacer? Hago bolitas Sin rayitas Y simplemente Entre mis dos dedos Voy a aplastar Suavecito Y voy a rotar El ojito Entre los otros dos dedos Ahí Como para que no pierda La forma Vamos con el otro Aplasto Ahí Despacito Hilo redonde Para que no pierda La forma redonda Gracias Hola Laura Campos Buenas tardes Isabel Saucedo Gracias ¿Listo? Bueno Los ojitos Los vamos a poner Ahí Juntitos ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta Ustedes que no estoy poniendo Plasticola Pero ustedes si quieren Le ponen Pero como es fresco Que les dije yo Miren hasta se pega Fresco con fresco Recuerden siempre Que se pega solo ¿Si? Ahí 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 los unimos Que queden uno al lado del otro No los separamos Me gusta más Ahí ¿Si? Bueno Vení Mira acá con el Y ahora voy a usar Unas bolitas Que son Perlitas Perlitas Negras Pueden usar Perlitas negras Pueden hacer Bolitas con la Porcelana Negra Y las dejan secar Y utilizan eso Si no tienen Perlitas Así no No gastan Si no tienen O no consiguen En este momento Que hay mucha gente Que está En sus casas Y no pueden Claro Lugares cerrados Lugares cerrados Vamos a poner Un puntito Están medios Como cruzaditos Los ojos Siempre los ponen Así a los Búhos Y voy a utilizar Ese me callo No Voy a utilizar Este Entra Ahí Como para Para presentarlo Lo presento al ojo Y vamos a presentar El otro Como para que estén Los dos Ahí Ahí Se entendió Y ahora ¿Qué hago? Lo voy a hundir Esta es la parte Que más me gusta Hundirlo Ahí Ahí Estoy jugando Vieron que jugamos Con la masa Es muy divertido Ahí Se me ríen acá Pero bueno A mí me gusta Ahí ¿Les gusta? Lo voy a poner De frente ¿Sí? Ahí ¿Se ve ahí? Bueno Lucía Gómez Mi hermana Hola Luchi Y las Alitas Van a ir Ahí ¿Sí? Bueno Vamos a pegar Esto Yo si esto Lo dejo Acá ¿Se ve? Sí Bueno Mi hermana Dice que no me Preocupo Que ella Me va A poner Todo Ahí está Vamos a poner Ahora sí Le vamos a poner Un poco de plasticola Para asegurarlo Plasticola O cola vinílica Usamos ¿Sí chicas? Lo que ustedes Tengan en casa Usamos Ahí No pongamos Mucha ¿Sí? No así que Que se vuelve Para todos lados Es a penitas Y le pasamos El dedo Y nos limpiamos ¿Sí? Ahí Y lo vamos a poner Sobre el tronquito Ahí Ahí está Ubicamos Nos limpiamos Las manos Siempre Para que el trabajo Quede prolijo Y no se manche Ahí ¿Sí? Bueno Entendido Por acá Aplausos De mi De mi ¿Me alcanzan Los brillitos Estos Meme Que están acá En el mueble Del garrobo Esto Ah Esto no lo voy a pegar Todavía Porque les quiero Mostrar una cosa Listo Ahí Ahora vamos Con el naranja Estaba pesado El naranja Sí Son las patitas Las patitas Tienen Ahí les digo 2,8 gramos Acá Uy Ya somos más Qué bueno Me alegra Porque todas Las profes Que hacemos Esto Estas clases Siempre estamos Pensando En ustedes En que sea Divertido Y es un tiempo Muy bueno Que Que lo tienen Que aprovechar ¿Sí? Bueno Acá tenemos Las dos bolitas De las patitas Profe Una pregunta El molde De la base ¿Cuál es? Sandra Ávila Este es el molde De la De la Casita Ah Vos decís La madera Después decime Sandra Y yo te contesto Sí Pregunta De la Madera El molde No porque dice El molde De la base ¿Cuál es? Bueno Ahí me va a decir Y yo te contesto Vamos con la patita La madera Me decís vos Claro Para mí Esto Es un pedazo De madera Uy Quiero dar vuelta Ahí Es de fibro fácil O no sé Cómo le dicen A ustedes Tiene otro nombre Sé que en otro país Tiene otro nombre Ya me van a decir Gracias Yo también Las quiero un montón Ya me voy a Enlarar Miren Creo que estamos Llegando Faltan poquitas Y llegamos a Tres mil En mi facebook Tres mil Personas Que me siguen Y Si Seguimos sumando Vamos a dar clases Una vez A la semana ¿Dónde va el búho? Pregunta Sandra Ávila ¿Quién pregunta Sandra ¿Dónde va el búho? El búho va En la casita Sobre el tronquito Mira ¿Quieres que lo dé vuelta? No Lo quiero dar vuelta Para que lo vean así Ella Bueno Ahí Ahí Esto va todo pegado Con plasticol ¿Te das cuenta Sandrita? MDF Se dice en Colombia Claro MDF No me acuerdo En Perú Trupan Trupan Ah En Perú Trupan Mira vos Trupan Gracias por la data Porque No siempre se dice Igual en todos lados La patita La patita ¿Se venía ahí? Sí Bueno Es una bolita Ya les digo Más o menos El tamaño Eh Tamaño ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? La patita 2,8 gramos Y acá mide 1,5 1,5 Sí 1,5 en la regla Como para que se guían Si no tienen balanza ¿Qué hacemos? Ah Bueno Hacemos gotita Y hacemos gotita Estas son las patitas Miren Ustedes ven que yo Siempre Tengo Mantengo Los redonditos ¿Sí? De la De la De las patitas ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplastar Miren Entre mis dedos Poquito No mucho Ahí Y voy a marcar Si no estamos seguros Miren Primero Marco Si estoy segura Ahora sí marco De atrás Para adelante De atrás Para adelante Ahí ¿Sí? Vamos con la otra Ahí me escriben No sé qué Se ve bien Bueno Bien Ahí Marcamos ¿Qué me dice? Laudit Montesco Dice Saludos desde Cincelejo Sucre No había luz Sufriendo por eso Ahora sí Ahora sí Sí ¿La había cortado? Sí Laudit es una de mis Ganadoras de la clase pasada Del aula Espero que la aprovechen mucho Ahí Sandra te dice Que hermoso ¿Qué hermoso? Como explicas Gracias Sandra Me alegro que les guste Me encanta enseñar Miren Esto va a ir sobre el tronco Entonces le voy a dar Como un movimiento Ahí Como si estuviera el tronco Mi dedo fuera el tronco Y le hago ese movimiento ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? No lo muevo a esto Noli No No, no Eso Que se vea Ponemos ahí Una uñita Y la otra patita Ahí Las dos puntitas ¿Sí? Ahí ¿Se ve bien? Sí Bueno Y ahora vamos a hacer el piquito Que el piquito no tiene peso Chicas Estoy usando un naranja Para las patitas Y para el pico En pigmento Este naranja Es como Un naranja No me voy a acordar el nombre Es un naranja Ahí Siempre guardamos En bolsitas Recuerden Hay muchas Que recién empiezan Con la porcelana ¿Qué me dice el audit? Claro profe Mañana compro los materiales Muy bien Me alegro ¿Cuál es tu página profe? Está abajo ¿No es cierto? La de Facebook Abajo está El link de mi página Sandrita Ahí está Me ayudan de Claudita Mi fea es Rosa Gómez Bueno Vamos con el pico El piquito es muy chiquitito No es muy grande Miren Quiero que O sea No tiene No llega a un centímetro Como para que se den cuenta Hacemos Gotita Miren Yo quiero que quede gordito No que me quede muy aplastado ¿Sí? Con volumen Miren Con volumen Vamos a medirlo Ahí miren Miren que lindo que queda ¿Sí? ¿Les gusta? Le ponemos plasticola Un poquito Ahí Vamos bien con el tiempo Sí Porque quisiera después conversar un rato ¿Y quién se qué? Sí 15 15 15 ¿Y qué hora? Por la media Ah Pero yo Entonces me queda A las 4 Ah ¿Me queda? A las 4 Sí Ah me queda tiempo Digo No sé Ya me he estado por agarrar Algo me he estado por agarrar ¿Qué me dice? Gracias Claudita Lagia Venegas Mejía Un naranja intenso O Vermellón Mis Claro Un naranja intenso Un naranja intenso Porque Ustedes vieron que Los colores no siempre son iguales En Distintas pinturas ¿Sí? Bueno Vamos hasta ahí Yo que le puse Como una decoración Así Ustedes le pueden decorar Con todo Miren Es apenitas Un brillito Que le puse ahí Que son estos brillitos Que vienen Acá está Son estos brillitos Que venden En los chinos Venden blancos De colores Bueno Yo usé En este caso Usé Este rosita Que me gustó Pero pueden usar El que quieran Y si no tienen No se preocupen Le hacen un corazón Le pintan algo No hay problema Eso es A su imaginación ¿Sí? Usen lo que tengan En su casa No se pongan A gastar Solamente La porce Muchas hacen la porce Cuéntenme Porque muchas chicas Rosa Larcon Te pregunta ¿Qué estás haciendo? Rosa Larcon Bienvenida Estoy haciendo esto Rosita Un portallaves Porta Repasador Lo que ustedes quieran Para el día de la madre Que en muchos países En mayo Ya se festeja Así que bueno Estamos con este proyecto Lo dejo acá Un costadito Vamos a seguir con Yo Tengo esta madera ¿Sí? Utilice esta madera No la pinte Porque después Le voy a hacer como Solamente un esponjeado La pueden pintar Con acrílico Ligia dice Porta limpio Puede ser como Los recasadores Ah Porta limpio Le dicen Ah mira vos Está bueno en la data Voy aprendiendo De cada país Algo Hermoso como trabaja La porcelana Mil bendiciones Gracias Erika Portillo El color que le hice Yo acá Fue un rosa O sea Hice un básico Rosa Un esponjeado Con una esponjita Acrílico blanco Así Pero muy Por arriba Y después Le hice un Flotado en rosa Con la tiza Que ya se los voy a mostrar Esto Después yo lo quería Dejar en un color natural Después yo Lo voy a Me corre un poquito Ahí Lo voy a A poner ahí Como para que se den cuenta Ven que esta es otra madera Otro estilo de madera A este Ustedes pueden usar Cualquier madera Si ustedes Le van a poner Los otros ganchitos Que son para Ponerlos a rosquita Siempre Siempre Fíjense Que tiene que ser Una madera Más gruesa Si Un poquito Más gruesa Si van a usar esta Como si fuera Un Cartel Para Para ponerlo En la pared No hay problema Que sea fino Si Bueno No se si vienen Otro estilo De De ganchitos Ese es el que yo conseguí Hay otro estilo También Pero no No lo No lo encontré Que me dicen Cuando es tu próxima clase Sandra Cuando es mi próxima clase No se cuando Dianita Me va a volver A invitar Aquí A EspoEje Pero Si Dios quiere Vamos a empezar A hacer algunos vivos En mi página Tips Y cositas así Es como un marco Si Es un marco Ligia Buenas tardes Profesora Un saludo De Arequipa Perú Mis bendiciones Para usted Gracias Nuri Arco Ojeda Que hermoso está quedando Gracias Lilian Álvarez Bueno No le pegué las alas Porque Primero Vamos a Les quiero mostrar El floteado Un poquito No me voy a No me voy a parar Mucho en esto Porque Quiero seguir Explicándole Otras cosas Miren Use Miren Quiero mostrarles Estas son tizas En polvo Que vienen así Si Si no tienen esto Pueden usar Sombras De los ojos Que mi hermana Me regaló Están allá arriba De las cajas O Frankito Me alcanza Creo que las metí Allá adentro Para mostrarles A las chicas O pueden usar Tizas Tizas De escolares La porcelana fría Si Bueno Esa es una cosa Para que Es seguro Que en casa Tienen Que dicen Que hermoso Está quedado Clau Tienen que volver A invitar A después Gracias Clau Bueno Se nota Que estoy oscureciendo Me estoy dando Un sombreado Con un pincelito Bueno Esto lleva Un trabajito No me voy a Parar mucho En esto Ustedes Después lo hacen Con tranquilidad Quiero que lo vean Ustedes siguen Sombreando Quiero que Sobresalga Todas las partes Del ¿Ven? Que sobresalga Lo que usamos De ¿Cómo se dice? Ya se me fue De la Ahí Miren ¿Se dan cuenta? Bueno Cualquier pregunta Me hacen Mis Con la pintura Acrílica Se puede También En brocha Seca Si Ligia Yo acá Esto Lo hice En fresco Pero si vos Quieres hacerlo Con acrílico Con brocha Seca Espera que se seque Y después Lo haces Todo Todo lo que vos Quieras Lo podes hacer Todos los sombreados Con acrílicos En seco ¿A dónde están Las grietas Para que resalten? Acá Mirá ¿Lo ves ahí De costado? Mirá ahí Yo sombría esta Ahí te muestro El determinado Mirá ¿Ves? Puse un Un No sale la palabra Ahora Bueno Ya me va a salir Para que Les dé Las grietas ¿Sí? Gracias Delia Meguita Juárez Compartan Así Todas lo ven Lilian Muy lindo Felicidades Gracias Bueno Vamos Que me están apurando Que le puse Acá Le puse Pastito Pastito Ahí Que es ¿Cómo se llama? Mugo ¿Dónde está el mugo? Lo tenía acá Se me mueve Acá Ah bueno Me lo alcanzas Hija Usamos silicona líquida Ahí Déjamelo ahí Silicona líquida Silicona líquida O no sé Cómo le dicen Pero Es la que es en frío O pueden usar La pistolita También Si quieren Este es el musgo Ahí les muestro Porque ensucia un montón Este es el musgo Yo utilicé musgo Porque me gustó Mezclar Elementos Pero si ustedes quieren Pueden hacerlo Con porcelana Al pastito Miren que se ensucia Todo acá Queda re lindo Por eso quise Implementar otra cosa Que no sea todo Porcelana Hasta lo pueden poner En la madera Si quieren Ahí ¿Ven? Que queda lindo No sé cómo le dicen En su país Al musgo La otra vez Busé yo Voy a soplar un poquito Porque me queda El musgo Por todos lados Ahí ¿Listo? Que hermoso Claudio Valencia Gracias Van 82 compartidos Gracias chicas ¿Quieren que hagamos sorteo? Las que tuvieron La otra vez En la otra clase La plasticola Ahí Bueno Ahora si voy a pegar La alita Que yo les decía Que no la quería pegar Porque le quería Poner el musgo En Colombia Es igual musgo Ah bueno Que dice Buenas Desde la plata Huila Hola Bienvenida Ahí Todo esto Va sombreado Chica El búho Va sombreado Que también Lo sombré Con tiza O ustedes Utilicen Ahí No me quiero Parar mucho En esto Para que Se pueda hacer Todo ¿Sí? Pero ustedes Lo sombrean Todo esto Lo pueden sombrear En rosa O en lila Yo lo voy a sombrear En rosa Ahora O le pueden hacer Con El sombreado Con el acrílico Como dijo Una de las chicas Vamos chicas Compartan a mí Es un lindo proyecto Gracias Gracias chicas Bueno Listo ahí Ahora ¿Qué nos falta? Todo lo que es decoración Eso se los dejo A su criterio Como dicen Miren Ven esta flor Ahora la hacemos Para que todas La tengan Hice un detallito Le puse unas florcitas Con unos cortantes Ahí Hice la famosa Vaquita de San Antonio Que ya la enseñé La otra vez Que es muy fácil Y decora cualquier cosa ¿Sí? Lo que ustedes quieran Lo pueden decorar Me leen lo que dicen Porque se me fueron mensajes Merece que se comparta Su lindo trabajo Y con lo que conozcan Más personas Gracias Ligia Nuri Está precioso Gracias Jimena Quisiera Contratar ¿Dónde las puedo contratar? Ah Contactar Que quieren tomar contacto Me pueden buscar Por el Facebook O mi hermana Se les deja el teléfono Ahí lo vamos a Poner en un link Gracias Bueno Vamos a Miren Les quiero mostrar Todo lo que tengo acá Que es para decorar Vamos a Vamos a decorar Hice florcitas Y las dejé secas ¿Se acuerdan de alguna de las chicas Que estuvieron antes En la clase anterior Que hicimos las rococos Que también las podemos guardar Todo Chicas Pueden guardar Y Decorar Para tener así En frasquitos secas Miren Esta es con un cortante Que Tengo muchos cortantes Pero Que estoy por empezar a vender Pero solamente para Argentina Porque no se puede Para el exterior Hay muchísimas Variedades Nuevos Que ya les voy a mostrar En mi página Y estas son las vaquitas De San Antonio No se si se acuerdan Pero Vamos a decorar Puse Más o menos Les voy a poner yo alguna Para no perder mucho tiempo ¿Cuanto me queda? ¿Tengo tiempo? Si Son y 27 Ah bueno Porque quiero también Conversar un rato Cuénteme Quienes son nuevas En la porcelana fría Ahí está fijado todo Ahí está fijado Mi teléfono Chicas Para las que quieran Recuerden que soy de Argentina Y tienen que poner El más 54 Ahí Si no por Facebook Si no por Facebook Por Messenger Ahí Ahí Bueno Pongo un poco Estas Son vaquitas De San Antonio Que yo hice Las dejé secas Como expliqué En la clase pasada Chicas Acá en Spoeje Están Creo que Tres clases Mías Que de ahí Pueden sacar Muchas cosas E ideas Una gruesa Me hace falta Estoy usando Una indeleble Esta Una indeleble Negra Porque yo simplemente La pinto La cabecita En la clase anterior Que está acá En Spoeje Les expliqué Cómo hacer Las rococó Cómo hacer Las vaquitas De San Antonio No quiero perder Mucho tiempo En esto Porque lo pueden Seguir Lo pueden buscar Acá A los A las clases Para las chicas Que no me conocían Tengo clases Acá Las buscan Hay muchos profesores Con muy lindos Proyectos Y le hago unos puntitos Esto lo voy a usar Para decorar No me voy a A frenar Mucho en esto Podemos poner una ahí Que decora muy lindo Le podemos poner Flores acá Ya les enseño A hacer esa flor Que la han hecho Millones de profesoras Son flores Como muy Estándar Para las que no tienen Cortantes Este es un cortante Que usé yo Miren ¿Ven? ¿Ven? La decoré Mucho más Ustedes Que se vuelve Su imaginación En este trabajo ¿Sí? Acá le hice Punditos en blanco Cuando esté seco Le hago los puntitos Blancos Eh ¿Qué cosa? Para que muestre Los puntitos en blanco Ah Los puntitos blancos Es acrílico Con un palillito Una puntita Y le hacen Los puntitos blancos Este es un moñito Que no sé Donde los dejé No Ya lo había hecho Pero lo vuelvo a hacer Les vuelvo a enseñar El moño Acá está Miren El moñito este Que le puse acá Al bubo ¿Lo ven? Que es decoración Le voy a mostrar Esto me lo enseñó Mi hermana Cruzamos Miren Cruzamos Cruzamos Sobre la cinta ¿Está bien? Ahí Mi profesora de cinta Porque yo soy malísima Para hacer moños Pero bueno Aprendí Miren Es difícil Pero se aprende Y tiro Ahí Tiro Y después lo voy achicando A gusto Pueden decorar todo Con esto Miren Ahí Ahí Y ahí ¿Ven que salió el moñito? Cortamos un poquito acá El excedente Ahí Y podemos decorar el búho A esto le ponemos También Todo lo decoran Como a ustedes Les gusten ¿Sí? Yo les doy una Unas ideas Y ustedes después Lo Lo decoran a gusto ¿Sí? Ahí Bueno Ahora ¿Qué les quiero mostrar? Joana dice Que es nueva Pero le encanta Realizar los trabajos Uy Se me fueron un montón De mensajes Está muy hermoso Silvia Compartida Hermoso trabajo Cecilia Luceo Ve su trabajo Y enseña Muy bien Gracias Ahí está el teléfono Que dejó Melanie Ligia Estás compartidas Es la forma más fácil De agradecer A las manualistas Sus enseñanzas Y las técnicas Que se aprenden Con ellas Gracias Es cierto Compartan todos los trabajos Claudia Sí Yo ya tengo Mi frasquito Con florcitas Muy bien Clau Hace tarea Clau Muy bien Te envié Solicitos Silvia Bueno Después Cuando yo termine Acá Las voy a ir Aceptando Creo que vamos A llegar A las 3.000 Así que vamos A dar clases También En mi En mi casita Que le digo Yo a mi facebook ¿Cómo te ¿Qué pasó? No me veo ¿Cómo te busco? En facebook Como rosa gómez Me buscan en facebook En instagram Estoy como Porcelana Guión bajo rosa Pero uso más El facebook Simón Melio Dígame Si pronuncio mal Los nombres Lindísimo trabajo Noemi gómez Qué lindo En el mí Gómez Corazón Gracias Ligia Solo es compartirlo Y no cuesta nada Chica Con que todas Las que estemos En el vivo Compartirán Solo tres veces Sería su Gracias Soy nueva Mis Pero me encanta Tienen una mano Maravillosa Bendiciones Gracias Gracias Joana Ligia ¿Me podés leer Lo que dicen las chicas? Porque yo Vos te Te quedas Soy nueva Dice Ligia Recién entro Y me gustó El proyecto De la mis Y de una La comparte Está bien explicado Y con mucho cariño Lo está enseñando Bueno chicas ¿Qué vamos a hacer? El cartelito Se los enseño rápido No se preocupen Si no tienen Las letras Estas Que son marcadores Pueden escribirlo Con indeleble negra ¿Sí? Lo hacemos rápido Y Que es muy fácil Es un corazón Blanco A ver Blanco Acá Lo hacemos rápido Que te los quiero mostrar Ponemos un poquito De frito Está fijo tu Instagram Está fijo Mi Instagram También Chicas Ahí Gracias Mariela Que es bellísima Gracias Prima Gracias Por estar Van llegando Mi familia Van llegando Vamos a estirar Blanco Para hacer el corazoncito Es muy divertido El hacer el corazón De esta manera Porque yo utilicé Unos sellitos Pero si ustedes No los tienen Pueden escribirlo No se preocupen ¿Sí? No dejen de hacer Los proyectos Porque no tengan Algún elemento En la casa Siempre hay algo Siempre tenemos Cosas para Para hacer O para inventar Si no lo tenemos Liliana Quedó muy lindo Muchas gracias Por compartir Todos tus trabajos Y que Dios te bendiga Y te llene De mucha salud Y una larga vida Gracias Besos y abrazos Desde Medellín, Colombia Gracias ¿Quién es? Liliana María Díaz Gracias Gracias por tus palabras Me encantó Bueno Ahí estamos Claudia Bendiciones Por compartir su arte Lo compartí Con todos Los grupos de manualidades Dice que lo compartió Gracias Muy bueno Así lo pueden hacer ¿Qué utilicé acá? Unos sellitos Acá Estos son sellitos de letra Miren Que ya pronto voy a tener yo Para vender Para las que quieran De aquí De alrededores No de muy lejos Quisiera llegar a millones Pero no No se puede Con esto De la pandemia Bueno Con estas letras Si ustedes Lo pueden escribir Con la indeleble negra Dejan secar el corazón Y escribimos Feliz día de la madre ¿Sí? Lo pueden hacer con fibra O con acrílico También Con el liner Lo escriben Yo lo hice con Estos sellitos Que tienen una Un plastiquito Para poner las letras Pero a mí me gusta Hacerlas A letra Con la mano ¿Cómo se dice? Alza Alza Porque no No uso el El aparatito Que viene Feliz Feliz Ahí Día Feliz día Cuando vean esto Bueno Las madres Para nosotros Es todos los días El día de la madre ¿Sí? Pero bueno Hay momentos especiales Feliz día Mamá Vamos a poner Ahí está la Que no la encuentro Mamá Puse mami Yo en el otro Pero puede ser mamá También Ahí Y le hacemos Un Ahí Un acentito Un acentito Ahí ¿Sí? A esto Lo vamos a sombrear Con La tiza Yo generalmente Le pongo En la parte De las letras Ahí Lo metemos Bien adentro Para que Sobresalga La letra ¿Sí? Ahí ¿Cómo van Las mensajes? Claudia dice Que ya compartió La profe se lo merece Lidia pide Que compartan Que eso hace Que muchas más Te vean Sí Y nos dan A todas las profes Cuando ustedes Comparten En las páginas Acá Que hay Grandes profesores Nos dan Como más Fuerza Para seguir Trabajando Para ustedes Para hacer Nuevos proyectos Porque todo esto Llegamos a más personas Y Los profes Tienen Ahí me dice algo Rachel Valencia Rachel Rachel Buenas tardes Maestra Bendiciones Saludos desde Ecuador Ambato Bendiciones Gracias Bienvenida Y fans De Diana Atelier Ah Las fans De Dianita Bienvenidas A las fans Me encanta Me encantan Las fans De Dianita Un beso grande Bueno Esto lo pegamos Va pegado Con plasticola Lo decoran Como ustedes quieran Voy a guardar Esto acá Voy a dejar Esto por acá Y esto Lo pego Con cola Lo pegamos No sé si quedó Fijo ahí Meli Se ve Sí Y lo pegamos Con cola ¿Sí? Si lo van a escribir Recuerden Que tiene que estar El corazón seco Cuando ustedes Dejan secar Algo en plano Recuerden Que lo vamos A dejar secar Sobre una tela O sobre una goma De espuma ¿Sí? Cuando esté seco Lo llevamos A la madera Lo pegamos Con silicona Y lo pegamos ¿Sí? Y lo escribimos Y lo vamos A escribir Con fibra ¿Listo? Es muy simple Muy sencillo Ah Me queda tiempo Para explicarles La florcita Les muestro La florcita Rápido Chicas Que ese es un detallito Que le hice Pero quería Eh Vos sabes Que no tengo Es el Amarillo Si me buscan Una pizquita De amarillo Acá En la caja Ahí está Miren Las florcitas Estas son unas básicas Muy básicas Que siempre enseñan Las profes Son Dos, cuatro Cinco pétalos Tienen Lo voy a hacer grande Después ustedes la hacen De distintos tamaños Ahí La pueden hacer Más chiquito Yo lo voy a hacer Como un poquito Más grande Esto lo han enseñado Muchas profes Pero bueno Siempre El público se renueva Dicen En el teatro O los famosos Ahí Son cinco bolitas Hacemos de distintos tamaños Estos son unos tamaños Más chiquitos Ahí Y vamos a hacer Otra más Gracias Rachel Ahí Vamos a guardar Recuerden que siempre Guardamos en bolsitas Chicas Vamos a hacer gotita 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 cortita Gotita cortita Gotita cortita Y gotita cortita ¿Listo? Bueno Ahora ¿Qué hacemos? Ligia dice Que si comparten los videos Les quedan fijos En sus perfiles Y no los pierden Y los pueden buscar Así mucho más rápido Muy bien Muy bien Su información Deli Muy bien ¿Qué le hago acá? Hacemos unas rayitas Porque después Si le pongo el centro No me deja hacerlas Entonces las hago ahora Me encantan Estas flores Para decorar También Se pueden hacer Y guardarlas Como hacemos Las rococos Si hacemos alguna Con algún cortante Todo se guarda Con masa Que les queda Esta masa Está fresca Entonces directamente La voy a unir Miren ¿Se ve ahí? Sí La unimos ahí Es como medio Como que estamos jugando Con la masa Miren Ahí Esta se me dio vuelta Ahí Ahí ¿Y qué voy a hacer? Vamos a ponerla 113 compartidos Gracias chicas Gracias Me alegro un montón Seguimos trabajando Para ustedes Para que sigan Aprendiendo Vienen nuevas Vienen profes Ahora Yo empecé Pero hay muchísimos En este día domingo Para que los aprovechen Con muchos lindos proyectos Ponemos plasticola En el centro ¿Sí? Ponemos la bolita Ahí ¿Y qué voy a hacer? Voy a A cerrarla Miren La voy a ir cerrando Ahí Miren que linda Que queda Ahí ¿Les gusta? Miren que hermosa Que queda ¿Sí? ¿Les gustó? Miren su página De Facebook Por favor Rosa Gómez Chica Estaba El link Por ahí No Está el de Por ahí quedaba Pero es Rosa Gómez El de El de Facebook 115 compartidos No tengo gente Para compartir Debo irme Querida profe Pero compartilo Suficiente Luego Veo el vivo En su página Para conocer más De su trabajo Bendiciones de Colombia Me suda Ay no te vayas Ligia Que vamos a hacer un sorteo Ahora ya Lo hacemos Miren Antes que se vaya Ligia Esta es mi aula ¿Se ve ahí? Esta es mi aula Que ya salieron Algunas chicas Que ganaron La clase anterior Ahora vamos a hacer Un rápido sorteo Ahí Es un portal filetero Ahí está mi página En Lo puso mi hija Bueno Vamos a hacer Mientras Vamos Ahí mi hija Bueno Presten atención Yo voy a decir una palabra En un ratito Y La primera que lo dice Va a ser La que va a ganar Esta aula La tengo Eh En grupo cerrado Eh Para Ah La tengo Me quedé Me quedé leyendo los mensajes ¿Por qué no me la leen? No sé Eh A un precio No muy No es muy caro Así que después Si quieren piden info Y se los paso Eh Y Es muy fácil Y con esta aula Tienen de regalo Esta clase De la jirafita Que esta Esta jirafita La voy a hacer en vivo Cuando seamos Un grupo En el grupo privado Y la voy a enseñar yo A esta Esta ya está grabada Esta la voy a grabar Con las que estén en el grupo ¿Sí? Bueno Vamos A decir Rosa Gómez Rosa Gómez La primera que lo diga Es la que se gana El aula Que lo escriba Que lo escriba Escriban Rosa Gómez La primera que lo escriba Ella lo gana Qué bello maestra Bendiciones Está hermoso Rachel ¿Entendieron el juego? La primera que escriba Rosa Gómez La primera que escriba Rosa Gómez Ah va con delay Porque capaz que vos lo lees Primero que yo Qué linda la jirafita Cecilia Eh Ligia Rosa Gómez Rosa Gómez María Alejandra María Alejandra Figueroa Ligia María Alejandra Sí Ligia se equivocó Y puso Bones Déjame leer Bueno Bueno no se preocupen ¿Quién salió? María Alejandra María Alejandra Figueroa María Alejandra Figueroa Bueno no se preocupen Vamos a hacer uno más Presten atención No se vayan Y escriban bien La palabra que les voy a decir Dentro de un ratito ¿Qué tengo para terminar? Tengo para terminar Bueno estos son los del aula Para las que quieran saber Les puedo mandar info Ustedes me la piden Ya está Ya salió una Ya salió una Recuerden que Que esta es la que está En el aula Fija La que es la El aula El osito Y este lo voy a enseñar En vivo ¿Sí? Con las chicas que estén Y las que vayan entrando A comprar el aula ¿Sí? Bueno Entonces vamos ¿Entendieron la florcita? Presten atención Que dentro de un rato Digo la palabra ¿Cuánto tiempo me queda? Son y 46 Son y 46 Ya casi estamos Miren el cartelito Que hice Hecho con amor Se dice Este es un sellito Que después cuando den Los vivos En mi facebook Les voy a mostrar Todas las sorpresas Que hay en sellito ¿Sí? Ya está chicas Ya salió No Va en disley O yo estoy leyendo tarde Ah yo estoy leyendo tarde Bueno Eh Quiero agradecerles A todas Vamos Me voy a acomodar un poco Me alegra que les haya gustado Mi trabajo Este es lo que hicimos hoy Me alegra que Me hayan acompañado Eh Y antes que termine La palabra es Argentina Digan Escriban Argentina Eso se gana el aula Ya Muestra debajo el aula El aula Así Muestro el aula Mientras me escribe en Argentina Mi hija lo va a leer ¿Quién es la que escribió? Y salió ganadora del aula Ahí salió Silvia Reyes Silvia Reyes Gracias Cecilia Belén Ángel desde Colombia Gracias Ya salió ¿Quién salió? Silvia Reyes Silvia Reyes Bien Silvia ¿De dónde sos Silvia? Después me contas Bueno ya tenemos Las dos aulas Para Silvia Reyes Y María Alejandra María Alejandra Figueroa Y Silvia Reyes Son las dos ganadoras Del aula Yo después Eh Las voy a contactar Por Por Messenger Y les voy a Las voy a invitar ¿Levantaste la cámara? Porque estoy hablando León a la nada Están viendo el correo Bueno ahí los dejo Es más lindo el osito Es más lindo el osito Dicen que yo Bueno Es más lindo el osito Que yo Este A las que salieron ganadoras Es de Temperley Buenos Aires Es Argentina Bien Eh Y la otra ganadora No sé ¿De dónde es? Ya está Ya salieron las dos Eh Bueno Chica Que me van a mandar Por Messenger Ah por Messenger Les voy a mandar La invitación Para que anden Al grupo cerrado Del aula Del osito El filetero Está en la aula Para vender A la que quiera Ustedes me mandan Mensaje Y yo les mando Toda la info Eh Está lindo para el día De la madre Esto también ¿Vieron? Está hermoso Ya Ya vamos a A ir mostrándoles más Tengo otras aulas Que ya van a salir Bueno No sé qué hora es 48 48 Bien Tenemos un ratito más Para charlar Ligia Gracias Gracias a ustedes Gracias a todas A todas las que se pudieron conectar Gracias por los corazones ¿Nosotros trabajos anteriores? Para que sepan Mis trabajos anteriores Tenemos Acá Tenemos Esta que está En la página de EspoEje La pueden encontrar A mi Om Que le digo yo Que es un Porta Saumerio Esto lo encuentro En el EspoEje Está en la clase Chicas Están mis muñequitas Aditas Este Lo hice para Pascua Y acá están estas Que son mis aditas Que también están En la clase de EspoEje Las pueden buscar ¿Sí? Este ratito Les voy mostrando Yo las terminé A las dos Para las que no lo habían visto Esta es la que hice En el vivo Que ya está lista Y esta es la que hice Para presentar Que son re lindas Para regalar También para el Día de la Madre Con unos bombones Adentro En el frasco Quedarían preciosas Ya me llené La mesa de cosas Como verán Así que bueno Eh Profe ¿Cuánto está el curso? Mirta Mándame mensaje El teléfono es El teléfono es Más 54 351 800 99 49 49 49 49 49 49 Ya voy a hacer un papelito Para tenerlo acá Ahí se los van a poner El link O me mandan mensaje O me mandan messenger En el Facebook Y yo les mando Toda la info ¿Sí? Saludos de México Rosy ¿Estás llegando Rosy? Bueno Buenas tardes ¿Quién? No Acá les queda La clase Para que la vuelvan a ver Y todos estos trabajos Los pueden ver Acá en EspoEje Que están las clases En En videos En los videos ¿Sí? Eh ¿Qué tiempo me queda? Para allá de 51 51 Está bien otra profe Ahí fijo Ahí fijo el teléfono Para que lo Dos veces Salga Bueno Eh Ahí está el teléfono Me mandan mensaje Por las aulas Yo les mando la info Y Eh No sé cuándo Nos vamos a volver A ver acá en EspoEfe Seguro que No No va a pasar mucho tiempo Este Saludos de Perú Gracias Yoana Bendiciones a todas Gracias por estar acá Esto es muy lindo Para los profes Que nos apoyen Y ¿Qué más decirles? Que gracias Una sonrisa Porque me quieren sacar Una foto Y Y bueno Si llegamos a los 3000 En Facebook De Rosa Gómez Vamos a empezar Con los vivos Tips Eh Trabajitos Fáciles Para todas las principiantes Eh Gracias por todo Lo que nos enseñas Gracias Clau Hoy era tu aniversario Y te quedaste Sos una genia Vamos a festejar Ahora ¿Sí? Bendiciones Clau La veré más tarde Si Rosy Mira el video Porque queda acá De nada Silvia Bueno Eh En estos minutos Nos vamos a despedir Gracias 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 Por todo Y Bueno Hagan los trabajos Hagan los trabajos Claudia Esther Martínez Mercado Hizo Este trabajo Que ya se lo voy a pasar A Diana La foto Para que le hagamos Un diplomita ¿Sí? Porque todas las chicas Que vayan haciendo los trabajos Les vamos a hacer Un diplomita O algo así Ya le voy a preguntar Bien a Diana Porque No sé bien Cómo es el manejo De eso Para que ustedes Todas hagan los trabajos Así empiezan Así como dice Mi hermana Emprenden trabajo Venden sus cosas Ahora viene el día De la madre Pueden hacer Todos estos trabajos Para que ¿Cuál es su página Miss? Vanessa Mi página es Rosa Gómez En Facebook Chicas Rosa Gómez Rosa Gómez Muchas gracias Profe Liliana Álvarez Gracias Gracias a todas Las quiero mucho Estaba muy nerviosa Pero ya estoy Empiezo a dar clase Y ya me suelto Ya se me pasan Todos los nervios Es al principio Que me pongo nerviosa Pero ya estoy Totalmente relajada Y ya terminamos Así que bueno Las voy a extrañar Cualquier duda Que te manden Por mensaje Cualquier duda Mensaje Por Messenger Por Facebook Por donde quieran En algún momento Seguro que les voy a contestar A todas Siempre las chicas Me escriben Me mandan videos Ya los voy a ir viendo De clases De otras profes Los voy a ir viendo Muchas veces no puedo Porque tengo trabajos También para hacer Yo voy a empezar A bajar Mis trabajos Porque estoy Como atrasadita Y bueno Lo que quieran aprender También está bueno Que me lo dejen Que me lo dejen En los mensajes Lo que quieran hacer Que les gustaría Aprender Me lo dejan Y yo les voy a Hacer alguna clase Que sea fácil Para las que recién Empiezan Último Voy a empezar Con mis clases Acá En mi Córdoba Los sábados Creo que empiezo El primero de mayo Con mis alumnas Las niñas Más chiquitas Y las más grandes Ya voy a ir viendo También Voy a estar Acá en Córdoba En un CPC Por Zoom Clases por Zoom Que ya lo voy a poner En mi Facebook Y bueno Clases por Zoom También No es Zoom Es otra Plataforma No, me bajaron otra No me acuerdo ahora Para chicas de afuera Para principiantes ¿Qué me dicen? Bueno Dale Mirta Todas las alumnas Enviar trabajos Con nombre Y país Ahí está Diana me pone Todas las alumnas Enviar el trabajo Con el nombre Y el país Para certificarlas ¿Sí? Claudita Vos que me enviaste El trabajo De este De este proyecto Mándalo Bájalo Así ya Diana te manda Un certificado ¿Sí? Bueno chicas Me callo No hablo más Les mando Un beso grandísimo A todas ¿Cómo te encuentran En Facebook? Volve repetido de nuevo Facebook Instagram Facebook Último Así me voy Facebook Rosa Gómez Igual lo vas a ver Instagram Porcelana Pero es como Muy casero Mi video Pero se reentiende Se reentiende Están mis dos Estos dos trabajitos Están en Youtube Pero ya les voy a pasar La página Porque no lo estoy usando Lo bajé hace mucho Pero vamos a ¿Qué dicen? Todas las Sí De cualquier profesora Se hace el trabajo Sí chicas Zelandia De todas las profesoras De Espoeje Que ustedes realicen Trabajos Diana les va a enviar El certificado Con todos esos datos Que le puso Así se los Se los pasan De cualquier profe Aprovechen todo Lo que las profes Les enseñan ¿Sí? Bueno Me voy Bendiciones Mis Excelente Y bendecido Día Gracias de nuevo Por su bella clase Gracias Liliana Chao Laudi Chao a todas Besos Grandes Bendiciones Feliz domingo A seguir con las clases Porque este domingo Está especial Feliz día de las madres Ah y feliz día de las madres Porque no sé Si las voy a ver antes Tal vez sí Tal vez no No sé Les deseo Feliz día de la madre A todas Igual después Les voy a poner un mensajito Y les mando muchos besos Besos Abrazos A todas Desde Desde Argentina Chao